Buenas noches, futboleros. Comenzamos el remate con lluvia de goles. No solo podrán ver ese encuentro entre el Real Madrid y el Deportivo, aparte de ese Barça-Mallorca, sino que podrán disfrutar de los mejores goles de esa sexta jornada de Liga, con muchos cambios en los marcadores y con muchos detalles que han captado nuestras cámaras de marca. Además, han llegado ya las chicas del básquet con ese bronce entre las manos y la que también ha llegado es la Copa de la Ryder Cup. Tendremos tenis, tendremos ACB, tendremos motos y, por supuesto, nuestras imágenes polideportivas. Pero además, hoy 4 de octubre estamos de celebración. Hemos entregado los premios marca a los mejores jugadores de la Liga y, por supuesto, hemos tenido un pase privilegiado. Comenzamos. Bueno, pues este Madrid en construcción ya va tomando forma. De hecho, se parece a la mejor versión de los equipos de Mourinho. Lluvia de goles. 6-1 le cayó al Deportivo en el Bernabéu y hasta la grada se volvió loca gritándole al técnico portugués porque votara. Hemos analizado todos los detalles de ese partido y este es el resultado. Velocidad, potencia, acierto y muchos goles. Vamos con otro partidazo, ese Barça-Mallorca. Los azulgrana no mostraron su mejor juego. De hecho, pues se atascaron y fallaron en puntería. Dos bajas notables, las de Xavi y Villa. Pese a que no fue el mejor día para los de Guardiola, el técnico no parece preocupado. Precisamente los jugadores del Barça han sido los protagonistas de la gran fiesta del fútbol español de los premios marca. Aunque hemos visto bastantes más porque la Liga da para mucho. Vamos con este hombre, con Quique Sánchez Flores, que aunque le veíamos recogiendo ese reconocimiento al doble título, no está para mucha celebración. Caía ante el Sevilla, apostó por un cambio de estrategia en el campo, por el tribote y le salió fatal. De hecho, luego lo veíamos en rueda de prensa reconociendo su culpa. Le escuchamos. No ha podido disfrutar este fin de semana. Es de buen fútbol, con mucho movimiento en los marcadores. No se pierdan este vídeo con los mejores goles y los detalles más espectaculares de esa sexta jornada de Liga. Y después, los golazos de segunda. Bueno, pues primero fue Xavi y ahora hay que sumar las ausencias que ha dejado la última jornada de Liga. Pedro, Torres y Navas no van a poder asistir a los próximos compromisos que tiene la selección frente a Lituania y Escocia. Y la Copa se viene a casa. Ha finalizado la batalla entre Estados Unidos y Europa. Histórico que acabe en lunes. Ya les avisábamos la semana pasada de que la meteorología podría influir en la competición. Y ha sido la lluvia galesa la que la ha retrasado hasta hoy. El norirlandés. Nuestras chicas del básquet ya tienen el bronce colgado al cuello aunque para nosotros sean nuestras chicas de oro porque vaya mérito tienen lo que han conseguido. Y no vimos a Rafa Nadal levantando ese trofeo del Abierto de Bangkok que mal nos tiene acostumbrados nuestro campeón. Pero al menos el trofeo se queda en casa porque fue otro español el que dio el campanazo. ¿Quieren saber quién es? Ahí lo tienen.